Así es, muy buenas tardes. El día de ayer una temperatura bastante cálida de hasta 34 y 35 grados lo que estuvo marcando en cuestión de temperatura máxima. El día de hoy ya contamos con un cielo de medio nublado asoleado en esta jornada de jueves y ya se aproximan las lluvias a partir del día de hoy por la madrugada. Una temperatura actual en el centro de la ciudad de Monterrey marcando los 29 grados centígrados. El viento en 23 kilómetros por hora, la humedad en un 60%, la presión en 10 milibares y como le comento, en esta jornada un 20% de pronóstico de lluvia por el día de hoy. Se puede presentar ya por la tarde noche, esto debido a un nuevo frente frío que está afectando en la República Mexicana y que nos trae pronóstico de lluvia a partir de los próximos cuatro días de la semana. El día de hoy una máxima de 34 grados centígrados con un cielo despejado, escasa nubosidad para esta jornada, incluso contaremos con algo de nubosidad presente conforme vayan pasando las horas. Y por la noche desciende a los 27 grados centígrados. ¿Qué es lo que va a suceder para el día de mañana en este arranque de fin de semana? Yo sé que en casa señora ya está haciendo planes incluso para esos próximos cuatro días de la semana. o tiene algún plan familiar al aire libre, tómalo en cuenta porque el incremento en la posibilidad de lluvia es de un 50% hasta un 60% para estas próximas jornadas. Incluso para el día de mañana viernes la temperatura máxima se mantiene en los 29 grados centígrados. Vemos que este frente frío no nos trae el descenso en cuestión de valores mínimos y tampoco máximos. Se mantienen alrededor de los 29 y 30 grados a partir de estos próximos días, incluso también a partir de la próxima semana. Se van a mantener entre los 29 grados, incluso a partir de la próxima semana, el martes, se puede esperar que la temperatura máxima llegue hasta los 34 grados centígrados. Y se mantiene así con pronóstico de lluvia en el área metropolitana para los próximos días de la semana. Con nubosidad presente, un cielo cerrado y periodos pocos largos de sol a partir de estos próximos días de la semana. Y las mínimas marcando entre los 20 y 21 grados centígrados. ¿Qué es lo que está sucediendo en la imagen de radar? Le platico. Bueno, este frente frío se está acercando a la República Mexicana a partir del día de hoy por la madrugada. Eso afectando para el día de mañana, viernes, arrancando el fin de semana, sábado, domingo, lunes. Incluso se extiende a partir de la próxima semana. Eso debido al ingreso de humedad proveniente desde el Golfo de México afectando. Incluso se puede presentar ya desde el día de hoy por la noche con un 20% de pronóstico de lluvia en el área metropolitana. Tómenlo en cuenta y también extreme precauciones al manejar. Salga con tiempo de casa si tiene alguna actividad. Incluso también para el día de mañana tome sus precauciones al salir de casa cuando lleve a los pequeños al colegio en las primeras horas de la mañana. En el día de hoy la salida del sol se presentó a las 7 de la mañana con 4 minutos. La apuesta será a las 8 de la noche con 13, dando un total de luz solar de 13 horas con 9 minutos.